Música Familia Arte en Casa, bienvenidos, iniciamos un programa más con la mejor energía Hoy dispuestos a aprender con una clase bastante interesante, así que muy muy conectaditos con nosotros No se me vayan a mover de canal porque empezamos ya, desde ya Con el mundo maravilloso de las manualidades y por supuesto trayendo las últimas tendencias Todo lo que se está imponiendo en color y en técnicas para que ustedes estén ahí bien conectados Y por supuesto muy actualizados Le doy la bienvenida a nuestra tallerista, Marta, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias Tiempo sin verla, ¿no? Cierto Profe, hablemos un poquito de la técnica que vamos a estar realizando el día de hoy Hoy vamos a hacer una cajita decorada con una gallina que nos puede servir como costurero, como para regalar dulces, no sé, como joyerito Como joyero, hombre, que está bien bonita Aquí vamos a utilizar bastantes técnicas y veo que también tenemos mezcla de materiales Sí, tenemos acá telas más que todo y una cajita en madera Una cajita en madera que ustedes obviamente pueden conseguir en cualquier tienda de manualidades Estos son materiales que ustedes muy probablemente tienen a la mano porque ya hemos hecho algunos proyectos Y siempre le hemos dicho que hay que guardar esos retacitos Miren que el día de hoy vamos a estarlos utilizando Los invito para que se conecten, para que vayan rapidito por el lápiz y por la agenda donde ustedes tienen ahí guardadas toda la lista de materiales de arte en casa Para que tomemos nota de lo que vamos a utilizar el día de hoy Caja de madera, retazos de tela, algodón siliconado, encaje, ojos, guata delgada, musgo sintético, millaré, silicona, costurero, pistola de silicona Ya teniendo los materiales que vamos a utilizar en nuestro proyecto Los invito para que nos acompañen y se queden hoy con nosotros en nuestra mesa Así que iniciamos, profe, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, aquí vamos a iniciar con los moldes Si tienen unos moldecitos, entonces acá tenemos la colita Que como les he contado en otras ocasiones, siempre marcamos, cosemos y luego cortamos Estos moldes son muy fáciles de conseguir, ustedes colocan ahí en internet Pueden colocar ahí los moldes y los pueden encontrar, es muy fácil, ¿verdad? Sí, sí, sí Y en caso de que no, ¿cómo podemos una idea así rápida para realizar los moldes en casa? Pues acá, pues esto es como una manito, es la cola Las alas son corazoncitos Acá las paticas, pues le damos una formita como casi de flor Y acá el pico, que lo cortamos una vez Y el cuerpo de la gallina Esto se llama la barbilla Es el de acá Y el copete Listo, entonces como siempre les he dicho Las paticas en tela doble, las marcamos y las cosemos dos veces Las alas dos veces El pico una vez Una cosa que es importante en estas telas Que yo le puse guata prensada Guata prensada Sí, una sola laminita de la guata prensada Tela doble Y aquí comenzamos ¿Listo? Voy a dejar los moldes aquí por si Para que los estén viendo Acá, ¿qué hice? Corte un círculo De 10 centímetros ¿Tiene? Entonces, en alguna ocasión les había enseñado Entonces, doblan la tela en cuatro Marcan de a 10, 10, 10 De aquí hasta acá Y sacan el círculo perfecto ¿Listo? Entonces, acá vamos a comenzar a hacerle un frucidito al círculo Que viene siendo el cuerpo de la gallina En este caso, el de acá Entonces, acá Frucidito normal Aquí Si quieren ya en mi nos puede ayudar a cortar Sí, claro Igualmente voy a colocar aquí los moldecitos Pues para que ustedes los puedan ir observando Y llevarse una idea de cómo los pueden realizar en casa Aquí corto por el borde, ¿verdad? Sí Dejando 3 milímetros más o menos De donde cocimos Entonces, así no Pues tenemos la precaución Así no deformamos los moldes Y somos muy, muy exactos a la hora de sacarlo Porque a veces cuando dejamos, de pronto cortamos antes de coser No, no nos quedan igualitos Se pierde un poco los moldes Y más cuando tienen tanta, tanta formita ¿Cierto? Sí, como tanto diseño entonces hay que estar Sí Entonces acá sigo cosiendo Ese es un proyecto muy sencillo Y ahorita están súper de moda las gallinas Está bastante de moda Y este tipo de proyectos también está muy en tendencia Por su diseño Por la forma Porque son bien bonitos, bien llamativos Son como, bueno Que digo yo que ahora también está en tendencia El surrealismo El 3D Todo este tipo de cosas está muy marcado Sí Y trabajar en tela es muy, muy bonito Porque la tela se deja trabajar súper bien Entonces acá, algodón siliconado Vamos a rellenar la parte del cuerpo Entonces siempre dándole forma a la gallina Me falta un poquito De algodón De algodón siliconado Profeo, vayamos recordándole por favor A todos nuestros televidentes En caso de que deseen pues contactarse con usted Preguntarle algo sobre el proyecto que estamos realizando ¿A dónde lo pueden hacer? Sí, se pueden comunicar al 317-7529-883 O al 431-86-85 Yo estoy ubicada en Ciudad de la Construxidio Pues que nos queda cerquita, cerca de la 80 Aquí en la ciudad de Bogotá Sí, en la ciudad de Bogotá Los proyectos son así, sencillos Los cursos que yo he visto son libres Ya que no es Tienen que hacer lo que yo Diga Que tenga planeado para el día Para ese día Como uno hace su proyecto ¿Listo? Entonces acá Acá yo ya traje Mi gallinita Un poquito adelantada Un poquito adelantada Este es el cuerpo ¿Cierto? Entonces este cuerpo Lo voy a coser aquí ¿Sí? Así Este sí lo rellenan Apretadito para que no Y para que dé la Como el soporte ¿No? Porque este es el que va aquí Y ese es el que Por eso es mejor Meterles un poquito de guata Para que todo nos dé Como más consistencia Y nos quede mejor Aquí están Mire también Aquí van Más o menos Para que puedan ver Como van los moldes cortados Sí Por ejemplo En estas curvitas Siempre para que nos dé Buena forma Entonces Con las tijeras pequeñas Con las tijeras pequeñas Le hacemos un piquete Aquí Sí Y esas por ejemplo Las paticas Las vamos a abrir Las vamos a abrir acá Entonces siempre Yo generalmente Siempre coso todo Y ya después Abro Para poder Para poder rellenar Sí Entonces aquí Para que puedan ver Entonces ahí La única precaución Es de que No No vayamos a coger Las dos telas Sino solamente Una telita Aquí la estoy dando Y yo aquí estoy cosiendo Y dándole formita Aquí Y luego Aquí mismo Esto es para darle La vuelta ¿Verdad? Sí Bueno A mí me da aquí Un poquito de asusto Porque la guata Es un poquito Delicada No Muestra A ver si yo puedo Pues ahí Nos podemos ayudar De un palito Bueno De poder puedo Sí, claro Lo que pasa es que Ay Dios mío Yo soy manitas creativas Profe Entonces Por eso a veces Como que lo pides Un poquito Y lo más chistoso Fue que cogió El más difícil De voltear ¿Verdad? Ay no Profe Es que es un poquito Más complicado Pues ya me estoy dando cuenta Pero igual Pero igual Se puede Se puede hacer Es que finalizó El programa Y no le pude dar vuelta Ay muy fuerte Bueno Entonces aquí Ya pusimos la cabecita ¿Cierto? Entonces acá Pues vamos a tapar Esta parte Que no nos quedó Tan bonita Aquí la vamos a A pegar Con silicona Si se daña el molde No importa ¿Verdad? Profe No Tenemos más No pasa nada Yo estoy intentando Ay no Entonces siempre Siempre es bueno Que nosotros veamos Donde O sea Antes de empezar A hacer el proyecto Pensemos Bueno Donde podemos cortar Que no se nos vaya A ver feo Y eso ¿No? Porque a veces No es bueno Como Como aventurarse Uno a hacer las cosas A la loca Porque Nos va a quedar Cosas feas De pronto Entonces siempre Es bueno pensar Antes de Cortar Que es lo que vamos a hacer Profe Está viendo Que yo me quedé Aquí enredada ¿Verdad? Un poquito Un poquito No más De pronto Muy pequeño El huequito ¿Será que le amplió más? Sí Y como también Van sobre La gallinita Van encima Y las paticas Van Peque Este Más debajo Entonces se puede Ok Bueno ya lo que le amplié Pues parece que Más fácil Que sí Que me está quedando Un poquito más fácil Pero sí De todas maneras Aquí hay como que Ayudarse uno De un palillito O de algo Para poder acomodarlo Después Sí Aquí Ustedes si desean En casa Que se pueden Ayudar De un palito De naranja ¿Verdad? Sí Claro De un De brocheta Eso les ayuda Muchísimo Bueno Bueno Profe Yo creo que Esto no Está quedando Se perdió Como también No No profe Ve Yo no sé Mire Lo que pasó Fue que Bueno Acá Es que tocas Es Muestre A ver Que hizo Acá Un error De principiante ¿Qué pasó? Fue las dos telas Corté las dos telas Pero yo estoy segura Que dice así Profe No Acá Mira Las dos telas Están cortadas Acá Las dos Ah ok Yo no había visto No había visto eso Profe Mostremos eso Como la tela Es doble Perfecto Con razón O sea Nunca lo iba a lograr No Entonces hay que tener cuidado Mira Y eso que yo hice La separación Entonces yo separé Fue la tela de la guata Más no las dos telas Ajá Con razón Entonces acá Hay que tener cuidado Es en eso Nunca me iba a dar Mire Aquí está Bien Les mostramos Lo que pasó acá Entonces miren Aquí están las dos telas Sí Esto fue lo que yo hice Acá Corté las dos telas Y la idea es solo cortar Una Con razón Bueno Bueno Yo le dije que eran manitas creativas Profe Y esa sí está Ya Ya tiene los piquetes Los piqueticos acá Toca espistarlas Hay que hacerle Para que Para que nos dé la forma O si no se va a perder La forma de las paticas Aquí Ahora sí Ahora sí Va a ser más fácil Ay Dios mío Menos mal que trajimos Una patica extra Pero esto Esto es bueno Que suceda Profe Siempre lo he dicho Claro Porque a muchos De nuestros televidentes Es probable Que les vaya a pasar Entonces para que no se asusten Y aquí de una vez Vamos solucionando Y nos vamos dando cuenta Cómo podemos corregir Ese tipo de errores Y bueno Que mira Yo en realidad O sea Sí tenía en cuenta Que habíamos Hecho el corte Y habíamos cosido La tela doble Pero no me fijé Al momento De hacer aquí La separación Sí Es que es un poquito difícil Yo casi siempre Utilizo estas tijeras Y hago Las mismas tijeras Me dan Entonces hago Un piquete chiquitico Y ahí ya Ya empiezo A cortar Y también Para la acomodación También profe Estoy viendo Que es un poco Dispendioso Dispendioso Esta parte De colocar Las cestas Aquí Sí ¿Se ve uno aquí? Yo generalmente Me ayudo más Con una aguja ¿Con una aguja? Es más fácil Ir sacando Como las costuritas Es más fácil Ir sacándolas así Por ejemplo Ahí ya Entonces vamos sacando Acá Poco a poco Y se va acomodando Y se va acomodando Yo me quedo aquí Acomodando mi patica El molde Y los invito A todos ustedes Para que vayamos A una corta pausa Y ya regresamos Aquí A Arte en Casa Continuamos Después de esta Corta pausa Y ya seguimos Aquí con el montaje Del proyecto Que estamos realizando El día de hoy Estamos realizando Esta cajita Que nos puede servir Para guardar Diferentes tipos De cosas Como joyero Es bastante funcional Esta es una cajita En madera MDF Que ustedes pueden conseguir En cualquier almacén De manualidades Listo Yo aquí Estoy colocando Donde Puse el encajecito Entonces le estoy colocando Un millare Para tapar Que no se los vea Ahí como Como fe Es bastante rápido De realizar Si es muy rápido Y muy Muy sencillo Entonces acá En la cresta Que yo también Ya la rellene La cosí Y ahora se la voy a colocar Acá Encima Todo lo vamos a trabajar Con silicona Caliente Aquí si Generalmente Esto lo haría Cocida Cocida Pero Pero por cuestión De tiempo Pues lo vamos a hacer Con silicona Pero entonces La idea es que Todas las piezas Vayan cocidas Si Entonces ahí Vamos dándole Acá también Hice lo mismo Corté La volte Y la cosí Entonces acá Le voy a dar Como movimiento Aquí Con la silicona Así Y ya nos queda Lística Para poderla pegar Sí La barbilla Entonces acá Muy lindo Igual porque Podemos jugar Con los colores Ya va en la creatividad Que cada uno De nosotros Tengamos En nuestros hogares Pero pues Si la podemos hacer Mira aquí Tenemos dos ejemplos Muy claros Y se puede hacer Una bastante colorida Sí claro Aquí Este es el pico Lo corté también Este no lo rellene Solamente tiene la guata Lo cosí Y ahora le voy a poner Un poquitín de silicona Acá en la mitad Para cerrarle el pico Porque si no Nos va a quedar El pico abierto Y aquí Con cuidadito Que no se nos pase mucho Vamos a poner Una gotita de silicona Y vamos a ubicar El pico En toda la mitad De la carita Entonces acá Lo vamos a sostener Si lo queremos Más cerradito Le ponemos Un poquito más De silicona Listo Estos son unos ojitos Plásticos Que se consiguen En cualquier parte Estos ojitos Hay que tener cuidado Para pegarlos Entonces yo Generalmente No le echo la silicona Al ojito Sino acá Porque o si no Se nos Se van a encoger Se van a encoger Entonces aquí Pueden utilizar Este tipo de ojos O ustedes también Los pueden pintar Si son Si son diestros En la parte De pintar Entonces se pueden Pintarlos Con Si Pues siempre Debemos De trabajar Cositas Pues de pronto Que se nos faciliten Más Aquí también Incluso pueden Ponerles Hay unos ojitos Que vienen Con movimiento Con movimiento Si también Quedan lindas Entonces ahí Listo Entonces acá Yo mi cajita Ya la La pinté Le puse Como para que quedara Acorde Con la gallinita Le puse Un millares Como para decorarla Un poco más Entonces acá Esto se llama Musgo sintético Musgo sintético Si Para que no Dañemos la naturaleza Entonces es mejor Ahorita Y sale súper bueno Entonces le voy a poner Como Como el nidito Si Entonces con silicona También lo trabajamos Y vamos a hacerle Como Como la base Para que no quede La gallina Ahí como Como puesta Así ¿Cierto? En caso que no tengamos Este musgo ¿Qué otra cosa Podemos colocarle? Podemos incluso Un pedazo de pañuel En si lo picamos Y le ponemos Así alrededor Como Eximilando El nido ¿Sí? Entonces acá Entonces aquí Las paticas Igual Acá tengo las paticas Esa es la forma Correcta De que queden Las paticas ¿Sí? Las alitas Todo ¿Sí ven? Todo está cocido Y esta Ya no la rellenamos Porque esta ya viene Con la guata Ese ya viene Con la guata Las paticas Y las alitas No Mientras vamos Aquí pegando Profe Recordemos Los números Telefónicos ¿Dónde la pueden ubicar? Sí Al 317 7529 O al 431 8685 Ustedes también Pues los invitamos Para que participen En nuestras redes sociales Fanpage Arte en Casa En Facebook Dan clic en me gusta Pueden colocar Sus fotografías Participar por los diferentes Premios que tenemos Y dejar Sus comentarios Listo Entonces acá Ahora sí Vamos a ubicarle Las paticas ¿Sí? Entonces por eso les decía Aquí en este caso Profe Primero que debemos hacer Ubicar Sin la silicona ¿No? Primero las ubicamos Para que tengamos Bien la idea De dónde va a quedar De dónde va a quedar Exacto Entonces ahí A mí me gusta así Entonces digo yo Ya las entré bien Entonces ahí O cualquiera Las dos Solo le puedo pegar Las paticas acá Pues como que Para que quede mejor Reforzada Sí Pero siempre Ubiquen Primero Antes de pegar Siempre Háganlo primero Antes de pegar Y después levanta Así como estoy haciendo ahorita Y ya Por ejemplo acá ¿Cierto? Entonces miro Que me queda bien Ahí queda muy lindo Por ejemplo Lo podemos utilizar Para joyero O para un obsequio Y le podemos colocar Un obsequio Que daría muy gracioso Por ejemplo Si le colocamos huevitos De chocolate adentro Por ejemplo O almendras Las almendras Que parecen huevitos Sí Incluso le podemos poner Unas almendritas Aquí afuera Para que se vea Como si fueran Los huevitos De la gallina Yo estaba viendo Algo aquí profe En el cuerpo De la gallina Si Mercedes ¿Algún tipo De difuminación? No O ya la tela Venía así Es la tela Es así La tela es así Pero si nosotros Pero si nosotros no Tenemos la tela Entonces siempre Lo ubicamos bien La tela hacia atrás Y miramos Y miramos A ver Para que no nos quede Además lo lindo De esto es que Podemos utilizar Diferentes tipos De tela De color Además Lo que yo estoy viendo También lo podemos utilizar No solo para hacer Una caja De esta Sino que lo podemos utilizar En otro tipo De decoraciones Para nuestras casas Por ejemplo Sería muy lindo Para decorar Donde nosotros Colocamos los huevos En la cocina Más grande Sí O de pronto Unas cajas más grandes Con la gallina al pie Y ponemos los huevos Ahí también Sí O sea Uno les da las ideas Sí Y ustedes eligen en casa Además porque aquí Lo que estamos utilizando Son telas Son pedacitos del tela Bastante pequeños Que miren Retazos Aquí están Son telas muy Son pedacitos Que hemos cogido Que de pronto Nos han sobrado O muchas veces Por ejemplo Algunas personas Mandan a hacer cosas Trajes Y les sobra tela Entonces aquí En telas muy bonitas Sí Y sobran retazos Y nos sirven Claro que sí Pues eso es lo que Nosotros siempre Debemos de buscar Por ejemplo Pues que sea alegre Que esté colorida También debemos de buscar Como esa parte Por ejemplo A aquella le puse Unas plumitas A ella le voy a poner Como un copetico En lanita Para que se vea Un poquito más pinchada Sí Como para que vean La diferencia Esto ya El resto ya Es pura decoración La decoración Esta es lana Entonces lo que hacemos Es que Bueno Les recordamos a ustedes Entonces cogemos Varias tilitas de lana Puede ser la tira completa La cogemos así De lado a lado Luego amarramos En el centro fuerte Y cortamos las puntas Para que nos queden Las mechitas Sí Por ejemplo Por ejemplo Acá si tiene muy largo Escapul Entonces se lo cortamos Un poquito Pero allá por ejemplo Le puse una plumita Y también se ve Se ve bien bonita Entonces acá Le cortamos Y le damos ahí El corte Sí Le damos un toque Muy Aquí nos vamos acercando Miren Aquí tienen dos opciones Bastante lindas Muy funcionales Que podemos tener en casa Lo podemos utilizar Para un regalo Para decorar nuestros hogares Además es bastante rápido De hacer Si queremos generar empresa Es muy fácil ¿En cuánto nos puede salir Un proyecto de estos? Más o menos En diez mil pesos Diez mil pesos Serían cinco dólares Sí Cinco dólares Sí, más o menos Bastante económica La inversión Pero se puede vender bien O sea Gente que valora mucho Lo he hecho a mano Y pues estos son Proyectos únicos Entonces eso también Tiene que Tiene un costo adicional Claro que sí Recuerden que siempre Hay que Cobrar materiales Mano de obra Y lo que costó El material Para poder Y creatividad Es importante Porque No es una cosa Que se consigue En todas partes Sino que Es único Y solamente La persona Que lo hace Eso es verdad Sí, entonces siempre Debemos de cobrar La parte creativa De nosotros Algo muy importante Sí Profe Marta Muchísimas gracias Por haber venido El día de hoy De verdad que Un placer Un proyecto muy lindo Bueno Me encanta Que les haya gustado Y pues Por acá volveré Pero por supuesto Está totalmente invitada Gracias Para que traiga Estos proyectos Tan hermosos Rápidos Fáciles de hacer Sí señora A ustedes también Muchísimas gracias Por habernos acompañado El día de hoy Recuerden visitarnos En todas nuestras Redes sociales Fanpage Arte en casa Tan clic en me gusta Compartirla con todos Sus amigos también Y por supuesto Allí pueden ver Algunos videos De programas Que ya hemos tenido Aquí Los invito Para que se conecten Con nosotros Envíen las fotografías Recuerden que si quieren Formar parte De nuestro programa Es muy sencillo Envían sus datos De contacto A lo mejor De arte en casa Arroba gmail Punto com A mí me pueden visitar En instagram Arroba jazzchuler Para mí fue un placer Haberlos acompañado El día de hoy Muchísimas gracias A Gina Vázquez Por el vestuario Y nos vemos En una próxima emisión Aquí en Arte en casa Su casa Música 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 Gracias por ver el video.